la llevo eso yo te dije perra ojo de perro bueno pues yo soy a Frankie López no solamente tenemos aquí en Aranda Salisco las cabalgatas de este jueves sino que también tenemos las carreras de caballos carreras a ver QB40 jajaja chingao por andar a chingao chingao por andar Domenico Chismoso perdí la carrera chingado wey todo lo pude grabar ay que idiota miren que de gente esta por aca esta llenisimo el el show QB40 chingao chingao no manches apoco te dejan entrar p*** madre p*** 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 la pongo y aquí con rick rock desde el norte que anda acá divirtiéndose un poquito vamos a ver este de aquí y los este lo sacan los reciben para que los puedas este ver ahora entonces si apuesto mil como le hago pero si ganas cobras pero cuánto ganas y ganas si está 70 700 y él gana mil no sabe cómo explicar a ver mejor madre ahí bien todos listos y preparados ahora vi vienen con todo vamos a ver yo le hubiera postado lado derecho o no el otro se la llevo aquí andamos como ha estado hasta ahorita las carreras con los amigos saludándonos y aquí andamos como diario bueno yo ya perdí en esta perdí dos cocas aposté dos cocas y vale 8 se pone con la música y todo vamos a ver aquí los músicos aquí que más queremos con la música y todo y miren acá aquí es la otra parte aquí de los pares y no les por acá un chingo de raza por acá sigue otra carrera así que vamos a checarlo de cuántas barras va a hacer vamos a ver qué chocones la carrera vamos a ver que no deberían la verdad aguas 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 viene 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 viva muévese no se pongan en el carril es peligroso Frankie López eso fue todo por mí en ese día aquí en esta carreras muy chingonas y aquí estamos con la para que cuando lo vean le este le compren así que ahí estamos hasta la otra